Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, en esta ocasión es un vídeo especial, ya que tengo un problemita con mi sistema, con mi segundo sistema, mi segundo PC, que es de marca GIGOBY, es una placa GA77Z77D3H, es una placa del año 2012, de Intel Socket 1155. Y bueno, lamentablemente la placa madre inicia, enciende los LEDs del ventilador de la CPU, de los ventiladores de la parte trasera, pero como ven, el PC no quiere arrancar, la BIOS no se quiere mostrar, la UEFI BIOS de esta placa madre, Z77, simplemente no hay caso, la enciendo y se desconfigura y se reinicia, se reinicia intermitentemente, y no hay caso para que pueda iniciar Windows, como ven, lamentablemente se apaga, enciende un poquito, y luego se vuelve a apagar. Y el sistema, tanto UEFI como mucho menos Windows, ya que si no carga el UEFI, el UEFI BIOS menos va a cargar el sistema perdido, entonces, quedo con un piso de papeles de computadora. Y bueno, acá les voy a mostrar la solución de cómo pude solventar este problema. Esto es válido para todo tipo de placa madre que tenga dual BIOS, o sea que tenga doble BIOS en su placa. Y también les voy a decir los trucos como lo hice. Como ven ahí, se puede apreciar GIGOBY, UEFI, dual BIOS, pero simplemente no aparece nada, no pasa nada. Como ven, ahí estoy yo, y el sistema no quiere iniciar, no quiere arrancar. Así que les voy a mostrar lo que hice paso a paso, para que si a ustedes algún día les pasa esto con una placa antigua o una placa moderna, ya tengan algunas claves de cómo poder solventar este problema. Así que, pasemos a la solución. Y bueno, acá estamos ya nuevamente con la misma PC que está dando problemas, la placa madre GIGOBY Z77. Y bueno, la solución para esta placa, y creo que la gran mayoría de placas GIGOBY, y de hecho otras placas también, como MSI, la solución es muy simple, simplemente tienen que pulsar con el PC apagado, pero con la placa, con la fuente de poder encendida, el PC apagado y la fuente de poder encendida, pulsar el botón RESET con el botón POWER, unos 30 segundos, lo mantienen presionado al mismo tiempo, como lo estaba diciendo en el video, pero sin soltarlo, porque si lo sueltan el sistema, el PC va a iniciar, va a iniciar el BIOS, pero no va a aparecer la recuperación de la BIOS, que eso es lo que nos interesa. Entonces ahí, como se puede presionar el video, pulsé el botón RESET con el botón POWER, al mismo tiempo, durante aproximadamente unos 30 segundos, y esperemos a ver qué pasa. Ahí les quiero mostrar qué va a pasar. Esta parte de este video la voy a adelantar un poco, para que no sea tan largo, pero van a ver qué realmente sucede. Y listo, ya pasaron los 30 segundos, y ahora inicio el PC nuevamente, normalmente, con el botón POWER, luego de haber mantenido pulsado el botón POWER y RESET a la vez, por 30 segundos, y simplemente luego vuelvo a pulsar el botón POWER. Y ahora sí, el PC se está encendiendo, se activaron los LEDs de los ventiladores, pero aún así no me da imagen, y bingo, amigos, bingo, eureka, y felicidades. Como ven, el Dual BIOS, la recuperación del Dual BIOS, se pudo activar. Ahora sí, ya no tiene ese footlock intermitente, o ese reinicio intermitente del sistema, ese reinicio constante. Y ahí se está recuperando el BIOS. ¿Este mecanismo cómo funciona? Bueno, estas placas madres poseen dos BIOS, que son los chips que están integrados, donde se guarda la información inicial de la placa madre, la que carga el sistema operativo, la que carga los controladores de la tarjeta de sonido, la tarjeta de video, la móvila RAM, etc., el CPU. Y bueno, como tiene doble BIOS, el BIOS principal se rompió, o sea, la información se corrompió, mejor dicho. Entonces, el BIOS de respaldo se activa, y ese BIOS de respaldo le traspasa toda su información al BIOS principal. Y el BIOS principal se sobreescribe con toda la información del BIOS de backup, del BIOS de guardado, de respaldo. Y como ven ahí, ya se sobreescribió el BIOS, del BIOS de recuperación al BIOS principal. Y ahora sí, amigos, ya estamos, como ven, en el BIOS de respaldo, ya el PC inició correctamente. Ahí estamos, en la versión F8, de la placa Gigabyte, del 2012 Z77. Y así que ahora simplemente podemos iniciar el sistema y también podemos, si queremos, podemos actualizar el BIOS, ya que el sistema ahora puede iniciar correctamente, porque el BIOS ya no está corrupto. Está totalmente estable y funcionando bien. Ahí sí, amigos, está iniciando el sistema operativo Windows. Como ven, está todo hasta el momento muy estable todo. Está iniciando el sistema operativo. Y listo, amigos. Ahí sí, inició correctamente el sistema operativo. Quiere decir que el BIOS está estable. Y bueno, también, otro truco, de que si quieren, si no tienen el botón Reset, o el botón Power, en buenas condiciones, o no les funciona el truco que hice anteriormente al pulsar al mismo tiempo el Power con el Reset, los botones, también simplemente con la placa madre deben hacer contacto con una pinza, una pinza para sacar pelitos o cejas de la cara. Simplemente pulsan, o sea, mantienen presionado, mantienen contacto, mejor dicho, mantienen contacto el pin, como se puede apreciar acá, el pin, el pin número 2 de abajo con el pin 4 de arriba. El pin 4, ahí está, que está a la derecha, el pin 4, a la esquina derecha, y el pin 2, que está abajo en la esquina izquierda. simplemente con unas pinzas hacen contacto con el metal de los pines el pin 2 de abajo con el pin 4 de la parte derecha, superior derecha. así que repito, contacto el pin 2 de la parte inferior izquierda, contacto con el pin 4 que está ubicado en la parte superior derecha del M-Dios, eso es muy importante, del M-Dios. y con eso lo mantienen pulsado en contacto durante 30 segundos, eso emita la conversación de botones Power y Reset, es prácticamente lo mismo. Ya con eso, luego de 30 segundos, pulsan nuevamente el botón Power de la placa, o si gustan pueden presionar los pines de encendido, y también se va a activar la placa, se va a iniciar. Esta depende de su placa también, porque hay placas que tienen el pin de Power en otra ubicación, pero siempre es en la parte inferior derecha de la placa madre, y como ven, bueno, pueden iniciar la placa si hacen ese método también. Y ahí, el último paso es simplemente actualizar la BIOS, ahí estamos con la autoridad QFlash de la placa madre, del BIOS de la placa madre, eh, buscamos el BIOS donde lo tenemos guardado, en este caso lo tengo guardado en la unidad USB en formato FAT32, ahí buscamos el BIOS, le busco la carpeta, que es la carpeta YGBYZ77, y ahí instalo el BIOS, es un BIOS modificado, ya que ese BIOS permite unidades NVMe, así que lo instalo, es del año 2014 ese BIOS, dos años más actual, el BIOS que ya viene de fábrica, así que simplemente esperamos a que se actualice el BIOS, para tener el último BIOS, el BIOS más estable, que está creado para esta placa, bueno, en este caso fue modificado, pero es prácticamente lo mismo, y ahí está, se está guardando el BIOS, se está actualizando, ya se está terminando el proceso de actualización, así que esperamos, y listo amigos, ahí si se completó la instalación del nuevo BIOS, de la placa vieja Gigabyte Z77 Socket Intel 1155 del año 2012, ahí se está reiniciando el BIOS, esto es muy ideal para salvar placas, placas madres, que no quieren funcionar bien, placas Gigabyte, con estos trucos van a poder hacer funcionar nuevamente su placa, su placa madre, sin tener que cambiarla o comprarse otra, ya que estuve a punto de comprarme otra, pero aprendí este truco, de poder revivir esta placa, así que se los comparto, y listo, ahora si, está el BIOS actualizado, totalmente todo estable, bueno, simplemente después configurar la RAM, la CPU, la velocidad, el voltaje, y todas esas cosas, y bueno amigos, simplemente es eso, espero que les haya gustado este video, y nos vemos pronto en un siguiente video, chao amigos, que estén bien, chao chao.